Eh, ¿está usted contemplando su faceta más relacionada con la ficción? Esta película refleja unos hechos que fueron reales y muy trágicos, ¿no? Solamente una cuestión más. La banda sonora es de Orgesta Mondragón. ¿Por qué hay programas de televisión que solo saben hacer preguntas estúpidas? ¡Hey! ¡Qué buena pregunta, Pedro J! Nosotros también, cuando vemos que alguien se gasta un euro para comprarse el mundo y leer lo que pone, también nos hacemos muchas preguntas, pero una verdad.